La temática más repetida a lo largo de este certamen han sido la de las tablas de miel y también hay una novedad y es la de reflejar los principales monumentos históricos de Almagro. En cualquier caso, las fotografías ganadoras han sido el puente de Alarcos y el río Guadiana, también el interior de las minas de Almadén y un accesit para la Catedral del Prado. Este miércoles se han entregado los diplomas del XVI Concurso Fotográfico Experiencia Internacional de los Monumentos en el Museo de la Merced de Ciudad Real. Está pensado en la Semana de los Museos para que los jóvenes y adolescentes den una visión nueva de los vestigios históricos con los que convivimos sin darnos cuenta. En total, 103 alumnos de la provincia han participado en este certamen, del que finalmente han resultado ganadores dos alumnos y también se ha entregado un accesit. Puse la cámara en trípode y puse el modo ráfaga, puse el temporizador, me senté en la orilla y luego ya cuando acabo de hacer el ráfaga, elegí la que más me gustaba y ya pues conquistaba. ¿Y qué era lo que intentaba reflejar en la fotografía? Pues que el río Guadiana, que es un río muy importante de nuestra comunidad autónoma y que, pues que, no sé, me gustó mucho el puente de Alarcos también, cómo quedaba y me parecía muy bonito. A mí esta foto me gusta mucho porque se ve el carro con el que llevaban el carbón y el cirabrio y todo. Me gusta mucho esta foto. ¿Has utilizado alguna técnica especial? No, una cámara y sobre un trípode y mucho tiempo haciendo exposición. Pues cuando me dijeron que era un concurso de fotos de monumentos de Ciudad Real y Provincia, pues se me ocurrió el brado lo primero e hice varias fotos al brado de la catedral y, bueno, pues una de ellas es la que... Todas las fotografías van a quedar expuestas en la planta primera del Museo de la Merced, en el área de audiovisual, en una retrospectiva que abarca las más de 400 instantáneas que se han presentado a concurso.